Google pone a la venta Enterprise, la versión mejorada de sus gafas de realidad aumentada. Entre sus colaboradores se encuentra la empresa española Stray, la única del país y una de las dos europeas que tienen la autorización para distribuirlas. La compañía española comenzó en secreto a desarrollar el software a finales de 2015 a invitación de Google. La reedición contará con aplicaciones desarrolladas por la propia empresa. Esta nueva tecnología permite a los usuarios retransmitir audio y vídeo en directo a través de streaming, gestionar procesos de trabajo y administrar alertas geolocalizadas en tiempo real. El responsable de desarrollo de negocio de la firma ha explicado que se trata de una revolución del concepto de realidad aumentada y que ha sido rebautizado como realidad asistida, ya que deja libre el campo de visión y ofrece una asistencia al trabajo que realiza el usuario. Además, ofrece 2 GB de memoria RAM, 32 de almacenamiento interno, una cámara de 5 megapíxeles, un barómetro, un procesador Intel de alta gama y una luz LED que avisa de que el dispositivo está grabando. Las gafas presentan una patilla inteligente que ahora es capaz de separarse de la montura para acoplarse a otros tipos de gafas y tienen la capacidad de doblarse para guardarlas en una funda convencional. En cuanto a su precio, los usuarios podrán hacerse con una de ellas por 1.550 euros. En España, algunas empresas como MAFRE utilizan las nuevas Google Glass en procesos de peritaje y hacen fotos de los vehículos asegurados en el proceso previo a una reparación. Pero no es su única aplicación. En Holanda, un cirujano retransmite en tiempo real los procedimientos quirúrgicos gracias al uso de estas gafas inteligentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!